Hace ya dos o tres días hablamos de un movimiento dominicano del cual honestamente no tenía conocimiento llamado 3030 y que era o que es más bien un grupo de ex militares dominicanos que se han unido como una especie de reserva digamos para cualquier eventual enfrentamiento con los vecinos entiéndase que es un grupo ellos se autoproclaman patriotas y tengo ahora mismo desde la distancia y gracias a Sun al fundador de este movimiento el señor Manny en sí a simple vista pudiera parecer nombre de un hip hopper de un rapero pero no Manny en sí es un ex militar dominicano cuya figura tras ver el video que presenté íntegro en un corte anterior pues trae como mucha mucha curiosidad y yo comienzo de inmediato a preguntar sobre lo que caramba hace que a uno le dé curiosidad Manny lo que he investigado hasta ahora este movimiento tiene seis o siete años de fundación que te motiva a digamos juntar a otros militares me explico entendías tú en aquel entonces seis o siete años atrás que digamos que venía algo inevitable de cara a la vecina nación bueno bien agradecido de compartir contigo en tu plataforma muy conocida déjame decirte y hacer muchas aclaraciones contigo que era una persona que tiene una gran fanaticada cuando fundamos el movimiento de santiago los 30 30 lo hicimos con el objetivo de tener un movimiento para defender nuestra nación de que se ha dicho de que yo soy un ex militar yo tengo preparación de militar yo no he pertenecido a la fuerza que ha sido preparado a nivel de lo que son el manejo de las armas y defensa personal no eres un ex militar no 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 soy una persona preparado militarmente para poder defender la patria si tengo cientos de miembros del movimiento nacionalista que son ex militares que fueron a la guerra de irak fueron personas preparados por irakice y la intención con la cual nosotros nos hemos unido ha sido para poder sobre guardia sobre guardar lo que es la protección de la soberanía del pueblo dominicano hay una banda que salió el día pasado vamos allá ahora vamos a esa parte ahora porque inmediatamente me dices que no eres un ex militar me surge lo siguiente cómo logras convencer a ex militares de que te sigan porque de cara a ellos literalmente hablando tú vendría siendo un civil exacto a mí han llegado los ex militares vi a un vídeo que se volvió viral hace como cinco años atrás con una actividad que había en el mirador sur de los vecinos y esa hicimos una manifestación a través de lo que fueron las redes sociales y la actividad se canceló ahí recibí llamada de un ex militar un sargento que tuvo al frente de las tropas que fueron a la guerra de irak de los dominicanos quien encabeza quien encabeza lo que es los ex militares bueno te voy a decir a base de uno se unieron más de 180 ex militares al movimiento hay muchos ex militares que yo le he dado la mano porque el gobierno lo desamparó con los beneficios que a ellos les tocaba cuando ellos salieron y se y llegaron a República Dominicana Estados Unidos le dio unos beneficios a esos militares que nunca fueron recibidos yo como un buen hermano dominicano le he dado la mano cuando tú le das la mano a un hermano necesitado ese hermano se va a unir a ti por más se une a la causa a la cual tú estás luchando porque ellos saben que nosotros sin patria venimos siendo esclavos de nuevo como en los tiempos cuando los patricios tuvieron que levantarse a defender la nación y liberarnos del yugo del vecino país Manny no pude dejar pasar ver el arma que exhibes en el video que transmitimos acá en impolíticamente correcto donde conseguiste esa arma porque uno quizás ingenuamente pudiera pensar que un ex militar busca la forma de como expropiarse un arma del ejército no sé ahora donde conseguiste como conseguiste esa arma que me parece que es de guerra si una R15 que recibe el diodo 23 556 se puede saber donde la conseguiste y si si se compró cuanto cuesta esa arma te voy a ser sincero yo tengo armas legales yo soy una persona que tengo licencia y esas armas son armas que tú las puedes comprar en lo que son las ferias de armas de fuego te voy a decir algo que cuando nosotros empezamos a organizarnos mucha gente piensa en que yo tengo un almacenal en República Dominicana nosotros tenemos armas para defender la patria que se sepa no para delinquiar hay muchos ex militares que han comprado con su dinero efectivo armas que puedo decirte que cuando los tiempos de antes de las bandas de Haití declararse en tomar posesión de la vecina isla las armas entraron a la República Dominicana por camiones el gobierno lo sabe el DNI lo sabe muchos militares corruptos lo saben las armas entraban del lado contrario de nosotros y nosotros lo que hicimos fue aprovechar también y prepararnos como ellos se estaban preparando nosotros decidimos también organizarnos y prepararnos para defender la patria o sea que de alguna manera de alguna manera esas armas también terminaron en manos de ustedes hay armas que hay armas que están en manos de muchos patriotas patriotas muchos patriotas tienen sus armas legales y hay muchos que tienen sus armas clandestinas porque hoy en día el gobierno le ha dado con desarmar la población un pueblo desarmado no puede defender al pueblo entonces nosotros nos hemos dado cuenta que la frontera está simple y llanamente desprotegida como quieren vender a nosotros que la frontera está sobre reguardada para cualquier invasión que en cualquier momento decida entrar y cruzar la frontera eso es mentira ¿cómo estás tú tan seguro tan seguro de que unas bandas que hasta ahora han operado con un fin estrictamente crematístico mercurial de hacerse de dinero porque estas bandas secuestran gente y piden obviamente la libertad en metálico o sea que a simple vista son bandas que operan con la finalidad de lucrarse ahora ¿cómo tú puedes estar seguro como patriota que te autodefines de que esas mismas bandas que hasta ahora han operado en ese sentido de repente han cambiado de finalidad y les interesa entonces ocupar este lado de la isla llamado República Dominicana Anéody República Dominicana nosotros estamos rodeados por los cuatro contactos nosotros tenemos hemos hecho cierto tipo de inteligencia para ver qué es lo que está sucediendo hay casas donde se reúnen hasta 50 haitianos no vamos a decir que no sabemos con qué intención pero hemos estado haciendo ese tipo de inteligencia y no hemos dado cuenta de que las bandas están operando dentro de República Dominicana ahí se agarró un cargamento de municiones para fusiles de R15 y M16 que habían cientos de miles de municiones que iban para ser entregada a la misma banda que ya tiene las armas dentro de República Dominicana lo de nosotros es a un ajo que estamos de que el vecino país tome la decisión de tomar posesión de República Dominicana el DNI lo sabe todos los departamentos de inteligencia lo saben el mismo presidente también lo sabe nosotros tenemos que prepararnos como pueblo es un llamado lo que yo le he hecho siempre a los exmilitares que nosotros somos los que debemos de enfrentar la situación en el momento que la patria no necesite y haga el llamado ahora si tú sabes que el presidente el DNI y otros organismos de inteligencia están al tanto de eso sabes también tú si esos mismos organismos y el presidente están preocupados se están preparando están haciendo algo porque no como que me causa ruido que tú me digas que todos ellos lo saben y que no estén a su vez haciendo nada o sea me causa ruido me parece como irreal bueno te voy a decir que el ex el que estaba al cargo de lo que era el departamento de migración él mismo dijo que a Fiusa no se podía entrar si no era con un con un con un ejército hasta con helicóptero porque ahí no se podía entrar entonces cuando tú dices eso ya es algo de que el pueblo debe de tener mucha precaución hemos sabido que el presidente ha tenido esa preocupación por eso se están haciendo las supuestas deportaciones masivas que se están haciendo y es algo que sabemos ya frenaron que ya frenaron continúa si entonces sabemos que al mismo presidente le están poniendo una presión para que no ponga presión a las deportaciones por gente de los organismos internacionales y prensa amarillista que tampoco han dado la realidad al pueblo dominicano de decirle que el pueblo está corriendo un peligro de perder su identidad dominicana y de ser invadido ahora te voy a decir algo más adelante a nosotros no nos conviene una guerra con Haití ¿sabes por qué? porque a nosotros nos van a invadir los americanos Estados Unidos va a invadir con la ONU nos van a desarmar los militares y van a unificar la isla eso es algo que lo saben muchos muchos de los departamentos de inteligencia y el mismo presidente tiene que tener esa preocupación de que si se arma un conflicto con el vecino país nosotros vamos a tener que enfrentarnos también a los amarillos a los azules a los yanquis es algo indefinido ¿has pensado tú en lo siguiente? si se da una una confrontación con el vecino país que sirve a su vez entonces de justificación para que se ocupe la totalidad de la isla y que esa ocupación para dejar de tener efecto ponga como condición que se unifique la isla entonces ¿cuál sería la alternativa de República Dominicana para evadir ese destino tomando en cuenta que si de aquel lado lo saben entonces precisamente van a juchar esa confrontación para que se dé lo otro déjame decirte mi hermano que ahí se están preparando lo que es una una masa una caravana sabe que cuando se habla de una caravana es algo que ni los mismos militares pueden disparar porque son gente que están saliendo corriendo de un país donde existe una hambruna donde no hay una estabilidad de un gobierno donde las bandas son lo que controlan todo en el sentido de la gasolina la comida la tranquilidad de Haití no es un país donde hay tranquilidad van a preparar esa caravana dirigida por los organismos internacionales para que entren más de cien mil haitianos en caravana y los militares no van a poder disparar un tiro ahí es donde entra el trabajo de nosotros del pueblo de los civiles los ex militares los militares de defender nuestra nación sin pensar en que en una guerra hay consideración porque una guerra lo dice todo tú estás diciendo que la modalidad que se utilizará para que entren a República Dominicana será una especie de caravana humanitaria que tras digamos la el relato de que están huyendo por un asunto humanitario se van a conformar en esta caravana y le van a dar para allá protegidos por ONG como una garantía de que los militares dominicanos no usen la fuerza para repelerla sería esa entonces la estrategia para entrar a República Dominicana eso es lo que estás planteando eso ha sucedido aquí ya mira eso es algo que ellos están organizando cuando dices que ha sucedido aquí te refieres al país donde tú estás exacto la frontera abierta es lo que la ONU quiere frontera abierta para poder seguir con el plan de la agenda 2030 y ahí es donde ellos quieren actuar en República Dominicana porque saben que Haití es un país donde tiene oro uranio ellos no pueden explotar Haití si explotan lo que son las minas van a contaminar toda el agua van a hacer un genocidio entonces ellos prefieren invadir República Dominicana con una manada lo cual los militares no pueden hacer ningún tipo de referencia para poder aguantar la que es decir tienen que entrar porque van a entrar en son de ayuda de buscar ayuda porque en el lado contrario ya no tienen facilidades para sobrevivir ahí es donde entra el papel de lo que son las ONGs que son las que pagan muchos billetes para que lo mismo las mismas bandas tengan el control de Haití mira lo que me preocupa de eso que estás revelando en caso de que sea cierto es que tendríamos que ver como la población civil dominicana que escasamente tiene no solo formación en el ámbito que tú exiges sino formación incluso en situaciones apremiantes o sea habría que ver cómo puede reaccionar el dominicano civil como tú dices a eso y más también el tema que no has mencionado que es el del militar corrupto que de hecho me surge preguntarte cómo tú filtras a los miembros que van a pertenecer al movimiento 30-30 que no es la banda de los algarrizos cómo tú filtras para saber que no está ingresando un militar corrupto un militar que que hizo dinero en la frontera precisamente dejando pasar a nacionales de la vecina nación yo tengo relaciones muy grandes y gente que me tienen mucho respeto por mi forma de ser yo tengo yo lo mando a depurar así como el DNI lo depura y a mí me dan toda la información directamente de esa persona y tengo personas que tuvieron trabajaron dentro del palacio nacional que pertenecen al movimiento y son gente que me buscan toda la información de cualquier persona que nosotros decidimos ingresar a ex militares tienen que pasar por una depuración obligatoriamente no tenemos que después que pertenecen al movimiento 30-30 que es lo que sigue se juntan para para recibir adiestramiento hacen juntes conceptuales ideológicos si se quiere o sea que hacen o sea que hace un ex militar una vez ya es miembro del 30-30 ah y por cierto que le digas a la gente porque se llama 30-30 cuando nosotros tomamos día para reunirnos hablamos de la situación de lo que puede ocurrir preparamos los barrios estamos preparando orientando los barrios para que en cualquier momento de una invasión y un ataque del vecino país la lo que se llaman células nosotros tenemos células en diferentes sectores que son encabezadas por ex militares que ellos están preparando lo que es una organización en cada barrio tenemos cuatro personas que son los orientadores junta de vecinos a los cuales nos reunimos también para orientar lo de la situación para que sepan que en cualquier momento hay una persona que va a salir a hacer lo que es el llamado junto a los demás para que puedan haber un levantamiento y defensa personal porque llegará es el momento de la defensa física la que le llaman cuerpo a cuerpo muchos estamos preparados para eso y hay militares de esos ex militares que están preparando jóvenes que tienen ese brillo esa ira de luchar por su patria ese amor nacionalista que le sale que quieren formar parte de este movimiento porque nosotros lo que pensamos es solamente en que la patria en un momento nos va a necesitar y nosotros somos los hijos de Dios y estamos aquí para representar a Duarte, Sánchez y Mella el nombre de los 30-30 si, adelante con el nombre adelante mira, nosotros somos de Santiago de los 30 caballeros y a base de lo que fue la batalla del 30 de marzo y el alma 30-30 que existe nosotros decidimos formar una agrupación con ese nombre que sea sólida y potente 30-30 representa lo que es los 30 campesinos que también salieron de Calcio a defender junto a Luperón lo que fue la ciudad de Santiago y a representar la lucha de independencia ¿sabes si en la vecina nación tienen conocimiento de la existencia de ustedes? claro sí saben déjame decirte que yo había hecho un video aclarándole al presidente de las bandas Barbecue y eso le llegó directamente a la las emisoras de Haití estaban hablando entonces te voy a decir nosotros tenemos informantes también haitianos que son haitianos patriotas pero patriotas pero patriotas de donde no entiendo porque si son haitianos patriotas tienen que ser de los intereses de su país vamos a ver explícame eso ahí te voy a aclarar eso mi hermano hay haitianos que están en contra de la invasión que quiere hacer Haití en República Dominicana porque viven en República Dominicana tienen familia en República Dominicana y ellos están dispuestos a luchar por la soberanía de su país y ellos no quieren ver República Dominicana convertido en otro Haití no vamos a poner el país completo de Haití todos los haitianos hay haitianos buenos haitianos que han luchado junto a República Dominicana para sobreguardar lo que es la patria cuando la guerra del 65 había una haitillería de haitianos que esa gente una aguja de retracción se jodía y ellos mismos te la preparaban te la hacían pero eso fue un equipo unido al dominicano ¿entiendes? y si eso vuelve a suceder ¿qué me gustaría a mí también que suceda? te voy a ser sincero que si alguna vez los haitianos deciden tomar posesión en Haití no en República Dominicana nosotros pudiéramos colaborar con una infantería de 50 mil hombres y tomar posesión en Haití y yo sería el primero en entrar por la frontera ¿tienes conocimiento de que Canadá ya dijo en la ONU que iba a entrar en Haití el 10 de enero? sí eso vamos a ver estamos esperando pero lo que ha hecho Canadá y Francia que han preparado cientos de haitianos para un confrontamiento con el vecino con nosotros con los dominicanos y esos militares parecen militares de alta gama porque tienen buen tamaño y andan rondeando ya por territorio dominicano uniformado cosa que es ante nuestra constitución y es algo que no se debería de permitir por la seguridad del pueblo eso ha estado sucediendo han subido videos a las redes sociales pero esos son los videos que ellos no quieren que el pueblo vea hemos visto esos videos donde hay militares fuertemente armados del lado de la República Dominicana haitianos como catalogarías a la figura de Barbecue me explico Barbecue es lo que él vende es lo que exhibe una persona de temple férreo duro por lo visto con amplio conocimiento de armas también vende que tiene conocimiento militar o sea Barbecue como tal él como individuo es en verdad lo que proyecta o tú percibes que hay mucho de imagen yo te voy a ser sincero con toda la sinceridad para mí cualquier hombre que posee todas las armas y tiene un un escuadrón detrás y gente preparada porque Barbecue fue militar él fue militar y te voy a decir algo sí él tiene todo el conocimiento del uso de las armas pero también en República Dominicana y fuera de la República Dominicana vemos muchos hombres que conocemos y tenemos la experiencia del uso y el manejo de las armas entonces lo que puede suceder ahí que Barbecue tiene que pensar bien claro antes de dar un paso y mover las células que tienen las células que están dentro de República Dominicana para tomar posesión ellos están dirigidos desde aquí desde Estados Unidos ellos tienen una persona que es la que le va a dar a ellos el código para el día de tomar lo que se llama la República Dominicana pero ellos están bien armados pero te voy a decir algo nosotros tenemos un ejército unas fuerzas armadas pero aparte del ejército y las fuerzas armadas tenemos un pueblo que es el pueblo que defiende y al pueblo lo hemos demostrado en todas las guerras en todas las batallas si pasó en el 65 que fue una liberación que tuvimos y si tenemos ahora que desmontar de nuevo todas las ropas que están en el closet y engancharnos los chamatos y ponernos las botas eso lo vamos a hacer porque nosotros estamos de acuerdo en que la situación de República Dominicana en cualquier momento se convertirá en lo que es una olla de presión Barbecue me gustaría a mí saber que Barbecue es uno de los hombres que si llega a entrar a tomar República Dominicana se va a ver siendo él mismo el puerco en la vara asándose porque nosotros sabemos que él tiene la intención de llegar y tomar posesión de lo que es el distrito de tomar lo que es el palacio y aparte de todo la cantidad de ellos que están dentro de República Dominicana fuertemente armados es para que el pueblo para que los organismos de inteligencia estén dándole advertencia al pueblo a través de lo que es la prensa verdadera no la prensa amarillista la prensa vendida la prensa falsa la que hoy en día está con los ojos que tiene el pueblo con los ojos tapados gracias a ti mucha gente se dará cuenta de muchas realidades de las que quizás hoy en día ellos no estaban quizás al tanto nosotros estamos señores dentro de una olla de presión rodeados de enemigos de la patria ¿por dónde tú entiendes según tu conocimiento lo que has dicho que nosotros pudiésemos contraatacar porque hasta ahora has dibujado un escenario en el cual entre otras cosas una caravana humanitaria pero no tienes que dar detalle han ideado ustedes un plan de contención para eso lo han practicado te voy a ser sincero las prácticas se hacen y tenemos nosotros claramente cuál es el punto de defensa que tenemos que usar la estrategia que tenemos que usar nosotros tenemos te puedo decir que hay personas que son los que están montando las estrategias para nosotros poder combatir con esa caravana y con la invasión que ya tenemos dentro nosotros tenemos varios millones de haitianos que va a ser un censo si nosotros no podemos calcular tenemos más de 3 millones de haitianos en República Dominicana aparte de eso ellos han pasado cantidades cantidades de alma y hay sectores ya que son mayorías que solamente con el machete ellos bajen en horas solamente con el machete bajen en horas nosotros estamos preparándonos llevamos años preparándonos porque sabemos que los militares uniformados no van a poder hacer nada seríamos nosotros los que tendríamos que aguantar cualquier manada que quiera cruzar en forma humanitaria que no la podemos permitir cuando dices nosotros dijiste los militares no están preparados dijiste somos nosotros quienes son nosotros los patriotas los nacionalistas todos los movimientos nacionalistas los 30-30 no tenemos miedo estoy cansado recate nacional el G10 somos somos todos unidos antiguo orden dominicana existen otros movimientos aparte del 30-30 si claro te mencioné antiguo orden dominicana movimiento no tenemos miedo el movimiento G10 el movimiento de Yadira Marte estoy cansado Jorge Grullón con el movimiento patria recate nacional y hay más movimientos muchos movimientos hay movimientos de ateres militares que formaron movimientos aparte ahora dime dime algo alguna figura política se ha acercado ha tratado de tener contacto con ustedes a mí yo he tenido contacto con la gente de Abel Martínez y no me gusta relacionarme mucho con políticos porque por vía de los políticos es que estamos como estamos hoy en día nosotros somos los únicos que estamos portando los muertos en una guerra silenciosa es a diario que nosotros tenemos un dominicano o dos dominicanos muertos por el machete decapitados muchos militares ya han sido también amacheteados entonces si eso es a ellos que se haría con la pobreza en última instancia después de la interrupción que tuvimos retomando decías que te habías alejado por ejemplo del grupo político de Abel Martínez y también que había otros grupos en República Dominicana que seguían la línea del movimiento patriótico 30-30 adelante si te puedo decir nosotros hemos hecho luchas hemos hecho caravanas que fue la frontera de Dajabón varios movimientos como fue Manizolano con el movimiento no tenemos miedo Francis del G10 Ángelo de la antigua orden dominicana nosotros como movimiento los 30-30 rescate nacional somos muchos movimientos que estamos alrededor de todo el país y estamos organizándonos para la defensa de la patria es algo que lo saben los organismos internacionales DNI y lo conoce también el mismo presidente que un mensaje final patriótico que estamos para defender la patria un mensaje final para la audiencia que ha estado siguiéndote y que ha estado escuchando tus palabras adelante pueblo dominicano le habla a su hermano a su amigo el hombre que el día que nosotros tengamos que defender la patria ustedes van a poder para sobre guardar la soberana tiene un programa que Dios te bendiga y a todos tus redes vivientes y a toda la persona que te siguen y gracias a todos a todos los que han apoyado a este hombre las páginas de mi hermano ahí tenemos algunos inconvenientes pero Manny Manny en sí del movimiento 30-30 que se define como militares o exmilitares patriotas que no tienen absolutamente nada que ver con con el la banda aquella de los algarrizos y papotrenza ya usted tendrá la oportunidad o tiene la oportunidad más bien de dejarnos su comentario en la cajita para estos fines las advertencias que hace Manny sobre el problema que tenemos justo al otro lado de la frontera y a todos ustedes gracias por llegar hasta el final de esta conversación gracias mi hermanito que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga